De hecho si tú le quieras hacer una broma a tu amigo o tú sabes que un amigo necesita algo para levantar el ánimo Recuerda, cómprale esta botellita de Rhino Esta botellita va a despertar la mazacuata La vas a cachetear y vas a ver que no se va a dormir la mazacuata De hecho si tú no encuentras ese producto, tenemos este producto también De hecho lo puedes encontrar en todas las tiendas Creo que en México lo puedes encontrar en las 7-Elevens, lo puedes encontrar en las Oxos Esta es la famosa pastilla del burro Si no te gusta en verdad que tomártela, si quieres que funcione lo más rápido Lo que yo te recomiendo que cuando tú vayas, compras un jugo de naranja La apartas a la mitad, les dejas caer todo el polvito La mestías y te la tomas y vas a ver que en unos 5 minutos la mazacuata se va a poner tiesa De hecho también esta es la más recomendable Esta, además te tomas una pastilla, no te vayas a tomar las dos Porque si te toman las dos pastillas, te va a dar un pario cardíaco De hecho esta te va a poner bien tieso el animal Ya sabes, en la mazacuata le vas a dar como 10 veces y no te vas a poder parar Ya si tú le dejas a tu amada, con todo el respeto Como ya sabes, ya sabrás, es mejor que tú tomes esto De que se busque otro vato, camarada Ya sabes, si tú quieres hacerle una broma a tu camarada Ya sabes como es mejor que la abriaga Yo creo que es mejor que la abriaga Porque la abriaga además te dura unos, un ratito Pero esta compa, te dura como 7 días Y de hecho yo he tenido clientes que dicen que te vienes Y todavía le sigues dando macizo Recuerda, es esta, la del burro Y la del líquido La del líquido es mejor La del líquido, perdón Porque te la tomas y luego, luego se mete a tu sistema Y ya sabrá Y te vas a andar como todo un tigre, camarada Gracias por todo Y si te gusta el video Si te gusta más información Si te gusta como hablo Si te gusta todo de mí Por favor dale like Y suscríbete por favor, camarada Poco a poco va creciendo mi canal Pero vamos a crecer más Gracias familia Ahí los miro Gracias